Y vamos con Skybound de 2017, propuesta alemana de un tal Alex Tabacoli. Y bueno, pues esto nos cuenta la historia de cinco amigos, entre comillas, que cogen un avión, supuestamente en América, supuestamente lo digo con toda la intención, que tienen que ir de una parte del país a la otra. Cuando de repente se lía una especie de desastre y se paralizan las comunicaciones y tal y que cual. Y entre ellos, que en fin, en cuanto a nivel cerebral, pues suman muy poquitas neuronas entre todos. Y aparte de que tienen algunos problemas de cuernecillos y eso. Sí, esas cosas que pasan. Y la verdad es que intentan desentrañar qué está pasando y por qué no hay comunicación y tal y que cual. La verdad es que me parece que es bastante flojita. Esta es una película esa del tipo de la nueva ciencia ficción que hay, que te hace intuir lo que está pasando, pero tú nunca ves nada. Fues reflejito en el fondo, ruidos raros, y a los cuatro o cinco gilipollas de protagonistas diciendo tonterías todo el rato. Sí, porque ellos no saben lo que pasa y tú tampoco lo sabes, claro. Entonces, bueno, pues estas películas tienen un problema y es que te tienen que atrapar, te tienen que meter en la película. Si tú en primer momento ves a cuatro gilipollas, pues ya no tienes más ganas de seguir viendo la película. Y si encima no te la explican bien o ni siquiera entras en tensión, porque no te importa lo que pase, estás pensando ojalá que se estrelle el puto avión y se maten, pues la verdad que la película queda muy flojita y, vamos, dura 82 minutos, pero parece que dura dos horas. Sí, bueno, y lo peor es que esta película te va mostrando cosas y tú lo que ves es un pedazo de croma en la pantalla, bueno, en la pantalla, ¿no? Los cristales del avión con unos gráficos de la Playstation 1, una cosa así, tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Por favor, no me mostréis más. No, yo creo que lo mejor de esta película es los 82 minutos. Si la llegan hace cinco minutos más larga ya es que es imposible de ver. Sí, bueno, y encima los conflictos que tienen los personajes son de Chichinabo. De Chichinabo, de niños riquitos, gilipollas. Y bueno, y sobre todo cuando aparece allí en el avión el polizón ese, madre mía, ¿eh? ¡Qué personajazo, eh! Dura diez minutos, me parece, ¿no? Sí, se lo cargan y se lo comen. En fin, y luego algunos exteriores que te salen, que vamos, se nota el ordenador de aquí a Lima. Sí, no tenían mucho presupuesto y pillaron el espectro de la abueleta y lo pusieron allí. Pues sí, la verdad es que sí. Porque vaya tela, en fin, la verdad es que esta peli no... Mejor que no habla mucho más, porque no hay mucho más de qué hablar. O sea, que la misma recomendación que con alguna de las anteriores. No la veáis, no perdáis el tiempo y gastad el tiempo en otra cosita, porque en esto no veo de nuevo.